Hola, estamos aquí otra vez haciendo otro videito, pues nada más para decirles que hoy finalmente después de tantos años de decir que voy a dejar de fumar y voy a dejar de fumar, hoy se llegó el día. Tengo un parche, un parche de dejar de fumar, me lo puse en mi piel hace desde las 8 de la mañana y ahorita ya son casi las 6 de la tarde y no me he fumado ningún cigarro, yo creo que han pasado 10 horas y ningún cigarro me he fumado. Después de 25 años de estar fumando en mi vida, ojalá y que lo pueda hacer de verdad, el fumar es un vicio tan feo, es un vicio que de verdad que si te afecta saludablemente, si afecta mucho. Este, ahorita que he tenido el parche puesto, supuestamente me lo tengo que cambiar cada 24 horas, entonces ahorita que lo traigo puesto, yo no sé si me estoy enfermando de las alergias o yo no sé si es parte del proceso para el dejar de fumar. Por el parche, si es parte del proceso por el parche, porque siento así de repente como que me dan escalofríos y luego sudo mucho, o a lo mejor ya estoy en la primenopausia, pero quién sabe. Este, este, me pongo así como que me da mucho frío y luego sudo mucho y luego me dan dolorcitos así de cabeza y todo y ahorita como que no puedo respirar, pero yo sé que, yo sé que esto de haber decidido de dejar de fumar, yo sé que voy por buen camino. Bueno, ojalá y que lo pueda cumplir esta vez, ojalá y que pueda llevarlo a cabo, tengo que dejar de fumar ahora porque tengo demasiadas razones para hacerlo. Primeramente, primeramente mi salud, segundo porque tengo siete nietos y ya viene otro en camino, eso ya van a ser ocho. Entonces, este, pues tengo 45 años, tengo tres hijos hermosos que adoro con todo mi corazón y este, y pues ya van a, voy a tener ocho, ocho nietos. Más aparte, bailo, folclor, aparte voy a la escuela, quiero graduarme para agarrar el GED diploma, quiero hacer muchas cosas, pero siempre que estoy tratando de ser positiva, positiva para hacer algo para mí, algo, siempre digo yo, pero para qué si fumo y me voy a morir más rápido de lo que la gente piensa o de lo que yo pienso. Entonces, ahorita me siento mejor, me siento positiva, me siento fuerte, ojalá que lo pueda lograr y este, pues eso es todo lo que les quiero decir, poco a poco les voy a decir un poquito de, de la historia de, de cómo me, el tabaco me ha afectado. Y poco a poco, entonces, este es mi primer día, voy a tratar de estar bien fuerte, estoy tomando mucha agua, me está dando mucha hambre, supuestamente, este, eso es parte del proceso, pero yo pienso que el agua me va a quitar el hambre. A ver qué sucede, a echarle ganas y gracias y mañana primero Dios, este es el primer día mañana, me voy a poner otro video primero Dios para ver si, para, nada más para llevar un record de que esto es tan, me siento tan emocionada de que finalmente lo estoy haciendo. Y de verdad que estos parches, parches, sí están ayudando. ¿Por qué? Porque a este, a esta hora, desde que me lo puse a las ocho de la mañana, a esta hora de las seis de la tarde, ya me hubiera yo fumado como unos diez cigarros. No, no diez, como unos seis, o maybe cinco. Ya me hubiera fumado todos esos cigarros, pero ya de pérdida, ahorita ya son seis horas, a mí en diez horas, este, ya de pérdida, ya es que pies, ya no me fumé esos seis cigarros, ya de pérdida no están en mi sistema. Pero se me cuidan mucho, después hablamos y me da mucho gusto de compartirles esta noticia porque sí, de verdad que me siento orgullosa de mí, ¿ok? Échenle ganas, sí se puede.